Los estoy leyendo a través de Twitter con el hashtag show, arroba Multimedios TV, arroba Ernesto Chavana. Es importante que pongan el hashtag para leer todos sus comentarios mucho más fácil de toda la República Mexicana, Centroamérica y los Estados Unidos. Ya estamos inflando esta nave enorme que ha traído Tomeiro, el padrino. Acá estoy, Chavana. Es una señora que está enferma. Ah, claro, a la señora Carla le manda unos saludos con todo gusto de Reynosa, Tamaulipas, porque está un poco malita. Esperamos que se recupere pronto, señora Carlita. Besito, Carlita. Ah, no, es Quería. Ay, Quería. Quería, Quería. Quería. Saludos a Quería. Para Reynosa. Quería que se recupere. Irving Tomeiro. ¡Vámonos! ¡Sí que sí! Bienvenidos al Tomarreto el día de hoy en el bautizo de mi ahijado. Hoy vamos a jugar el Tomarreto más chido de todos, Chavana. Y para eso necesito seis jugadores. Seis jugadores. Tres hombres y tres mujeres. ¿Quiénes son? Poema. Venga. Apretadito. Apretadito. Saúl. Apretadito. Chicas, Navila. Chicas, quítense sus zapatitos, chicas, por favor. Chavos, también si pueden, quítense los zapatos. Bienvenidos al Tomarreto el día de hoy. Está de regreso porque ustedes lo pidieron. Y recuerden, se trata de quién tiene más condición física. Está súper sencillo. El obstáculo de abajo lo tienen que saltar y el obstáculo de arriba se tienen que agachar. Hoy en el bautizo de Mejado nos vamos a divertir con el Tomarreto. ¿Están listos? Ahijado, ¿están listos para divertirte? Venga, ahijado. Ni me peló, está emocionado. Se metió el niño. Tu ahijado se metió. No se puede. Ahí está, ahí está. Poema, bájate ahorita que pierda alguien, te subes. Tienes seis años. Listos. Velocidad lenta, media, rápida. ¿Qué dices, chavana? Súper rápida. Súper rápida. Es momento de empezar a jugar, chicos. ¡Estamos listos! Y el Tomarreto inicia en tres. Dos, uno. Tomarreto. Vamos a jugar. Salta, ahijado. Eso, venga, venga. Rápido, rápido. Vamos a jugar. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Otra vez. No valió. Es el ahijado. No puede perder. Sí, no puede perder. No puede perder. Es el de la fiesta. No pierdes. Compadrita. Mi niño que no pierda. No, no va a perder en el accidente. Venga. Tres, dos, uno. Tomarreto. A jugar, se ha dicho. Aquí están los jugadores. Vamos a ver. ¡Tiempo! Está eliminado. Se sube Poema. Se sube Poema en su lugar. Vámonos. A toda velocidad. Tres, dos, uno. Tomarreto. Venga, ahijado. Sáltale Poema. Vamos a ver qué será el equipo que ya le pierda. Sáltale, 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 sáltale. Eso, venga. ¿Quién se le va a la siguiente parada? ¡Tiempo! Está eliminada. Se sube Giselle. Se sube Giselle Sampaio. Venga, Giselle. Tres, dos, uno. Tomarreto. Va a jugar, se ha dicho. Aquí está el equipo de hombres contra mujeres. Al otro lado. Vamos a girar. Al otro lado. ¡Tiempo! El Poema se cayó. Poema. Se sube Ramón Montoya en su lugar. ¡Alma Ramón! ¡Alma Rami! Tres, dos, uno. ¡Tiempo! Venga, Giselle. Sáltale. Viene Ramón también. Dejado no perdido. Aquí está toda velocidad. Sáltale, sáltale, sáltale. Aquí están los jugadores en el bautismo. ¡Tiempo! Giselle está eliminada. A ver, la mamá está enojada. Está eliminada, Giselle. Vean al niño. ¡Ay! Salió volando, me dejado. Pero el niño es el festejado. No puede perder. Me dejado. ¿Estás bien, me dejado? Estoy bien, estoy bien. ¿Hablas como señor? Ok. Tres, dos. Pensé que era un niño, ¿verdad? Dos, uno. Tomarreto. A jugar, se ha dicho. Aquí están los invitados en la fiesta de Mejada. ¡Vamos a ver qué tiempo! ¡Correlo, Ramón! Ramí, para afuera. Está eliminado, Ramón. ¿Quién se sube en su lugar? ¿Quién se sube en su lugar? ¡Conan! ¡Vamos, Conan! Tres, dos, uno. Tomarreto. A jugar, se ha dicho. ¡Tiempo! Gael, vas para arriba, amigo. ¡Atención! Siguiente jugador. ¿Se está preparando? ¿De qué lado quién se va a subir? ¿Tú te vas a subir? Los de Tufazo se quieren subir. ¿Alguien de Tufazo? ¿Quién viene de Tufazo? ¡Tufazo! ¡Nadie! ¡Dándele, papá! ¡Manolo! ¡Súbase mientras! ¡Ándale! ¡Ahí va Manolo! ¡Dándele, Manolo! ¡Viva! ¡Venga, Manolo, va para arriba! ¡Igual que zumbido! ¡Se preparó! ¡Vamos a activar! ¡Vámonos! ¡Tres, dos, uno! ¡Tamarreto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué pasó? ¡Vámonos! ¡Comadre! ¡Comadre! ¿Qué pasó? ¡Vámonos! ¡Comadre! ¡Comadre! ¿Estás bien? ¡Comadre! ¡Comadre! ¿Estás bien? ¡Despierta! ¡Vamos a darle! ¡La bichota está bien! ¡Tres, dos, uno! ¡Tamarreto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se dice aquí están los dos equipos a toda velocidad! ¡Hombros contra mujeres! ¡Vamos a ver quién será el equipo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está eliminado! ¡Bienjado! ¡Zumbido también está eliminado! ¡Se sube! ¡Última vuelta! ¡Última vuelta! ¡Venga! ¡Última vuelta! ¡Vamos a ver quién será el ganador! ¡Tres, dos, uno! ¡Tamarreto! ¡A jugarse a dicha! ¡Está contigo de los amigos! ¡Aquí está Tamarreto en televisión! ¡Hombros contra mujeres a toda velocidad! ¡Ah! ¡Tiempo! ¡Está eliminada! ¡Chequen esa repetición impresionante! ¡Chapillín! 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 ¡Aquí eres Chapillín! ¡Este puede ser el último! ¡Chapillín se está subiendo, señoras y señores! ¡Me encanta Chapillín! ¡Crack! ¡Eres un crack! ¡Eres un crack, Chapillín! ¡Tres, dos, uno! ¡Tamarreto! ¡A jugarse! ¡Aquí está Chapillín en contra de los hombres contra mujeres! ¡Vamos a ver si Chapillín puede ser! ¡Dale, Chapillín! ¡Dale! ¡Unta oportunidad! ¡Unta oportunidad! ¡Unta oportunidad! ¡Tres, dos, uno! ¡Tamarreto! ¡A seguir jugando! ¡Vamos a ver si puede jugar! ¡Aquí está Chapillín contra... ¡Tiempo! Aquí es la última vuelta Última vuelta Y es que el público Quiere a Chepillín 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 3, 2, 1 Tamarreto A toda velocidad Vamos a verte Con el 98 Con el 90 3, 2, 1 Tamarreto Vamos a ver quién es el ganador Solamente tiempo Está eliminado Viene la final de finales Un hombre contra una mujer Vamos a ver quién gana absolutamente todo Estás eliminado Chepillín 3, 2, 1 Tamarreto A toda velocidad Vamos a ver quién gana Aquí está el camarote Un hombre contra una mujer Tenemos ganador Crepúsculo Ganó Crepúsculo El apretadito Crepúsculo ganó Y ahora Antes de ir con tu paso Algo nada más Chepillín Pobrecito Antes de que otra cosa suceda Así urgente No me voy a tardar nada Acaba de ocurrir una tragedia Para Chepillín Se le rompió el zapato Aguántame Conan Para que la gente lo vea Se le rompió No No Ay qué feo Conan ¿Por qué haces eso? No ¿Por qué hiciste eso? Quítate tu tenis y dáselo Primero Lo vas a mandar al zapatero Qué feo Lo vas a mandar al zapatero Entonces para que te cobre Oye no tienes perdón ¿Qué talla eres de zapato? ¿Qué medida? 7 7 Ok Si alguien Si alguien en este momento Esta noche Me trae un zapato Número 7 No llores Se dice ser hombre Para Chepillín Está llorando De verdad que Si quiero No me sé nada más Lo ponen en el asador Señor Aprende un pinta Si sirve Por favor Si alguien Tiene un Un zapato Número 7 Nada más se ocupa un zapato El otro Y el izquierdo Está bien Es el derecho Número 7 Número 7 Tráiganse Un zapato